en este vídeo vamos a preparar una ensalada de cubitos de conchitas o de la pasta que tengas a mano que nos vendrá muy bien para este clima de tanto calor y sin enredarnos más vamos a ver la receta en un recipiente vamos a colocar tres cuartos de taza de crema agria sin sal un cuarto de taza de mayonesa una cucharadita de mostaza tenemos aquí chiles en vinagre entonces vamos a utilizar solamente un poco del vinagre que trae el chile es decir utilizaremos una cucharada de vinagre o más si es que ustedes quieren ponerle un poquito más ahora mezclamos muy bien los ingredientes para que se integren y luego reservamos en un bol amplio vamos a colocar 200 gramos de pasta la de tu preferencia que ya esté cocida y escurrida agregamos una zanahoria rallada medio pimiento morrón cortado en cuadritos una ramita de apio picada dos cucharadas de cebolla morada picada en trocitos pequeños ahora mezclamos todos los ingredientes agregamos la mezcla que habíamos preparado con anticipación razonamos con un toque de pimienta molida con un poco de sal y para terminar mezclamos muy bien desde el fondo para que quede nuestra ensalada lista si sienten que les quedó un poco seca le pueden agregar más crema o mayonesa para que les quede más cremosita y eso es todo así de rápido es preparar esta deliciosa ensalada gracias por ver el vídeo y buen provecho